Ante esta trayectoria muy rápidamente revisada, ¿cómo hemos entendido la función educativa de los museos? Los museos, y estoy pensando en México fundamentalmente, muchos museos se concibieron como un espacio para almacenar cosas valiosas. Nosotros tenemos, inclusive en nuestra ley orgánica actual, la función de conservación como muy subrayada, como un espacio para recuperar, para abrevar nuestras referencias de identidad. Están ahí los escritos de fines del XIX diciendo a este señor del Museo Etnográfico que no solo el museo es instructivo e informativo, sino también formativo. Entonces ahí en el museo nosotros vamos y vemos, esa es una idea. Pero también ha habido hasta muy recientemente, por desgracia, la idea de que los museos son una especie de aulas en las cuales los profes pueden depositar a sus niños y encargarle un asesor educativo que le cubra la unidad 3 y 4 del libro de historia. Entonces son como aulas con mucho material didáctico. También hay museos que se consideran como espacios de diversión, a lo mejor como espectáculo. Entonces hay una especie de asesores malabaristas o maestros que tienen que ser como maestros que sean muy entretenidos para que los niños se sientan bien. Yo sí creo que esa es una gran falta de respeto a los niños, porque en mi experiencia y en muchas otras de ustedes, sabemos que los niños se pueden interesar seriamente en actividades que les propongamos, donde ponen lo mejor de su intelecto y de su espíritu y no necesitan estar sorriendo para sentirse bien. Para eso es el circo, para eso hay otro tipo de espectáculos. Ahora, yo creo que formo parte de una corriente en la que estamos varios de nosotros aquí, que pensamos que el museo puede ser un espacio de reflexión. Y el museo no solo puede servir para reflexionar sobre el pasado, sino también para reflexionar sobre el futuro. Y eso es, creo que una veta en la que no hemos actuado mucho, no hemos pensado mucho. Pero creo que es muy importante que nosotros pudiéramos plantear el museo, y pudiéramos plantear la idea de que el museo puede ser un punto de partida para, digo yo para resignificar la experiencia, pero no es una idea mía, es una idea de John Dewey, un filósofo de la educación, pero resulta que nuestros museos, si nosotros nos vemos el museo de antropología, el museo de historia, de este museo, lo del museo de las culturas inclusive, ahí está depositado mucho, mucho de la experiencia humana. Si nosotros dejamos de ver los objetos como objetos, sabemos que ahí se ha acumulado un montón de ideas, es cierto, me gustó la idea de que el objeto no es solo emblema de la historia oficial, es también depositar en relaciones sociales, de avances tecnológicos, de muchas, tiene una gran cantidad de significados, y que nosotros podemos entender la experiencia humana, y si la entendemos a la luz de lo que queremos hacer, puede ser de gran utilidad estar en el museo. No me quiero detener mucho en qué es la historia, porque ya Alex creo que hizo una cosa maravillosa, de plantearnos lo que es y lo que puede ser la historia. Yo simplemente traje algunas citas de historiadores cercanos, cercanos a nosotros inclusive institucionalmente, para ver cómo cuando nosotros hacemos un trabajo educativo en el museo, pase por nuestra conciencia o no, tenemos una posición de la historia. Y es importante como reflexionar, hacerla explícita, y pensar si realmente el lugar desde el que estamos trabajando es el único posible, o nos podamos nutrir de otras perspectivas. Aquí tenemos una definición muy ortodoxa, la ciencia, habría que ver si es ciencia, pero digamos que la disciplina por lo menos, que estudia la obra de los hombres en el tiempo, aunque ya Alejandro nos habló del problema de la concepción del tiempo. Me gustó este de Ana María Prieto, ¿todos conocen a Ana María Prieto? Es que ella es de la ENA, y ha trabajado mucho en la Universidad Pedagógica Nacional, y ella fue la persona que ideó el proyecto del ciclo media, que luego lo corrobió el foxismo, pero es una mujer muy interesante, y ella me parece que es interesante también, cómo hace esta analogía, como si el psicoanálisis nos permite conocernos, nos permite tomar decisiones, nos permite transformarnos, bueno, pues ella dice que la historia es a la humanidad, como el psicoanálisis a los individuos. Ángeles Moreno creo que la madre.